se ha manifestado al respecto, fue la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán. Ella sostuvo que los informes noticiosos no pueden definir la continuidad del presidente Castillo. Escuchemos. La verdad que todo este tema creo que debe investigarse, seguro. No debe esclarecerse, debe haber transparencia, pero la verdad nuestra prioridad y mi prioridad sigue siendo esta, ¿no? Tenemos que seguir viajando hoy, atendiendo a poblaciones que han sido muy afectadas. Yo ya he dicho mi opinión sobre la vacancia, me parece una movida de un sector golpista que sigue lamentándose de los resultados electorales. El marco constitucional es muy claro, el Congreso lo definirá el 7 de diciembre, tal como ellos han quedado. Nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿no? El ruido político, los informes noticiosos no pueden definir la continuidad o no de un presidente que ha sido elegido por la voluntad popular. Sí, ¿por qué? También poner las cosas en su real dimensión, ¿no? ¿Por qué considera usted... No podemos exagerar, ni generar zozobra, ni desestabilización. Yo creo que esto debe investigarse, definitivamente, eso no tiene que minimizarse. Hay que investigar todo lo que se tenga que investigar. Y creo que si el presidente quiere hablar a la población en las plazas, donde él está trabajando, donde estamos trabajando, no se debe minimizar tampoco. No, pero no se pueden absorber una serie de dudas que hay. Todo debe investigarse, yo creo que por el bien del país debe aclararse todo este tema. No, le preguntamos sobre la rendición de cuentas del presidente, ¿no? Bueno, yo he dicho, él está informando, él está trabajando, o sea, creo que eso es legítimo también. ¿Él está informando? Obviamente, en cada actividad que va se reúne con la población y le informa. O sea, ¿a usted le parece bien entonces que en más de 100 días él no haya dado una entrevista a ningún medio de comunicación? Creo que, aunque me parezca bien o no, es lo que él está informando a la población. Es un mecanismo de información y de comunicación que él ha definido. Yo no creo que tenga que subvalorarse o que menos preciarse, ¿no? Yo creo que hay que dar la cara a la población. El presidente lo está dando, se está reuniendo con la gente a donde va. Nuevamente, en aras de la transparencia, el presidente de la República tiene que rendir cuentas a la población, no solo en discursos en plazas o en discursos ante un público determinado en determinadas actividades. El presidente de la República también tiene que responder algunas dudas por parte del periodismo porque es la manera como la población finalmente se entera y es la manera como se transparenta también una gestión, sobre todo respondiendo las preguntas del primer mandatario.